El capitán Emanuel Ayala otra vez Núñez con el centro ¡Gol! Y viene Ayala con el cobro de pierna derecha, viene completamente solo el gol ¡Y lo canto, lo canto, lo canto, lo canto! ¡Gol! La definición bastante feyita Y viene Boca Negra con el tiro ¡Y lo canto, lo canto, lo canto! ¡Gol! Pues buscar, buscar ahí al jugador, al defensivo en este caso del equipo rival Y bueno, en esta ocasión el destino le dio la posibilidad de anotar el gol Y viene otra vez Frenillo intentando el centro ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol!